Página 75. 4. Objetivo promover una justicia a la altura de nuestros compromisos europeos. Una de las bases de un Estado de derecho democrático es contar con una justicia independiente. Para ello, el gobierno del poder judicial debe estar a salvo de las injerencias políticas. Hay que volver a prestigiar la justicia tras los ataques sufridos durante la última legislatura y dotarla de los medios necesarios para que cumpla su función con todas las garantías en plazos razonables y que todos los miembros que componen la oficina judicial dispongan del reconocimiento y de los medios necesarios para desempeñar su tarea. 2. 237. Reforzaremos las garantías de independencia del poder judicial. Mediante la reforma de su ley orgánica, incluyendo la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial. Derogaremos la reforma que hoy impide su normal funcionamiento. 2. 238. Modificaremos la ley de indulto. Para reforzar la motivación por parte del gobierno del derecho de gracia. 2. 239. Endureceremos el régimen de incompatibilidades. Para evitar el paso de los poderes ejecutivo y legislativo al poder judicial, con el fin de garantizar la independencia en la actuación judicial. 2. 240. Promoveremos una revisión integral del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Que permita avanzar decididamente en su autonomía. Le dotaremos de capacidad de gestión presupuestaria para que pueda desarrollar su estructura organizativa, interna y la formación de sus integrantes. Concederemos mayor peso al Consejo Fiscal. 2. 241. Impulsaremos un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado. Que incluya mecanismos de mayor transparencia, independencia e imparcialidad para desvincularlo del poder ejecutivo y que fije su mandato por un plazo de 5 años. 2. 242. Aprobaremos un plan de choque inmediato para desatascar el funcionamiento de la justicia. En aquellos juzgados y fiscalías que se encuentren colapsados. Resolveremos mediante negociación los conflictos laborales en el ámbito de la administración de justicia. 2. 243. Aprobaremos las reformas procesales, organizativas y de digitalización necesarias. Dialogando con las comunidades autónomas. Incrementaremos en mil plazas la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de la legislatura. Página 76. La política está para servir al ciudadano, no al poder. 2. 244. Impulsaremos una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Que configure el procedimiento penal de conformidad con los principios de simplificación y agilidad, con pleno respeto a todas las garantías y con la finalidad de reducir los tiempos de instrucción. 2. 245. Aprobaremos una ley integral de medios alternativos de gestión de conflictos. 2. Fomentaremos su uso, impulsando la mediación tanto judicial como extrajudicial, la mediación administrativa y familiar, así como el arbitraje en el ámbito civil y mercantil, entre otros instrumentos. 2. 246. Aprobaremos una ley de derecho de defensa. 3. Con la participación de los colegios profesionales. 4. Extenderemos la regulación del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita para contemplar expresamente este derecho en las personas jurídicas, así como que la intervención de los profesionales designados de oficio sea indemnizada siempre que realicen actuaciones. 5. Facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar de abogados y procuradores. 6. 247. Impulsaremos medidas que favorezcan la humanización de la justicia. 7. Intensificaremos la atención a las víctimas de violencia de género. 8. Protegeremos los derechos de las víctimas de delitos de terrorismo. 8. Estableciendo los mecanismos de investigación adecuados para determinar la autoría no esclarecida. 9. Aprobaremos el Estatuto de la persona desaparecida. 9. 248. Reformaremos la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 10. Para asegurar la independencia de las actuaciones y la no injerencia del gobierno. 10. Para asegurar laicsora de la violencia y la noche objetivo del nominationario. 10. Para asegurar la goshintena. 20. Para asegurar la fuerza delitos de terrorismo. 20. Para asegurar la fuerza de la capacidad de laинuncia delANция. 21. Para asegurar la fuerza de la figura energética. Gracias por ver el video.